Sentirse todavía mucho más mexicano, llevaba un sombrero de charro, por eso es que lo conocí. Y dije yo, mire este cuate, ¿qué hace? Y estaba en un ascenso a una montaña. Entonces, es a partir de ahí donde se dio este reconocimiento y la amistad, cosa que agradezco. Y de saber que, bueno, estamos platicando también con uno de los expertos. Gracias por estar acá. ¿Cómo va la televisión? Bastante bien, estamos haciendo algunos programas para Europa. Están muy interesados en saber lo que pasa en México. Y estamos muy orgullosos de enseñarles que México es mucho más que playas. Exacto. Oye, ¿qué es lo que más le gusta a los europeos de México? Digo, en cuanto a lo que ustedes le presentan. La diversidad. O sea, México es un país tan versátil. Tenemos desde la montaña hasta la playa. Entonces, es como un sueño poder tener una montaña de más de 5 mil metros, que no la tienen las montañas europeas. Y después, pues, irte a la playa. Esto es genial, ¿no? Sin contar la cultura de todas las pirámides, la gastronomía. Es el conjunto de todo. Es impresionante para un europeo. Sí, eso les fascina. Hay que promocionar más este tipo de cosas para que sepan que aquí existe, en este país que se llama México. Gracias, me quiero, Guillermo Vidales. No, al contrario, gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Por supuesto, nos pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.hgmexico.com, que esa es la página principal. Y nuestro correo electrónico, que es el de info, de información, arroba hgmexico.com. Eres muy amable. Gracias. No, al contrario. Cuídense mucho. Y nosotros continuamos viviendo México a través de Radio 1000. Un saludo para todos los compas de HG. Tú que estás viendo en este momento la pantalla a través de internet, pues hay que irnos con estos cuates, hay que explorar México, conocer este país por dentro como ellos lo hacen, y con verdaderos expertos. Te los recomiendo. HG. Vamos a viajar hasta...